Muy buenas noches, viernes 28 de junio del 2024 y este es el resumen geopolítico de la semana. Nos centraremos en la noticia de que se acerca, o posiblemente se acerca, la pérdida de la candidatura de Joe Biden como candidato de los demócratas para la elección del 2024. Ya están las señales puestas, ya están los temas planteados para que llegue el nuevo relevo, para competir contra Trump. Y Julian Assange está libre. Le recordamos que si les gusta el proyecto, les pedimos su like al video y suscribirse al canal para que nos ayuden a ser más virales y que YouTube nos tome más en cuenta. Somos un medio independiente y un canal independiente y nos ayudarían mucho con su interacción. Y bueno, entonces, primero, antes, bueno, vamos con esto. Julian Assange llega a Australia tras formalizar su libertad, ¿no? Aquí vemos su, esta nota es del 26, o sea, el miércoles. El miércoles llegó a Australia, él es de Australia, a la ciudad australiana de Canberra, y se reunió con su esposa, que de por sí ya era activista en pro de su libertad y que estando en la cárcel se casó. Él llevaba 14 años de detención arbitraria en Reino Unido. Una parte de ese tiempo, de esos 14 años, los hizo en la embajada de Ecuador en tiempos de Correa. Pero luego, cuando vino la traición de parte de Lenín Moreno, lo entregó. Y esos son los cinco años en que estuvo en una prisión de máxima seguridad. Y ya, salió de Australia. Aquí, vamos a ver si encuentro el video. Salió un video en Twitter, bueno, en X, en X, en donde se encuentra con su esposa. Bueno, no me parece, creo. Pero, este, lo importante es que hay que señalar es que esa es una victoria de la libertad de expresión. Julian Assange, a través de la plataforma Wikileaks, en 2010 aproximadamente, había emitido un montonal de cables o de información interna, le vamos a llamar así, de Estados Unidos, del ejército, de la CIA y de organismos de ese corte sobre operaciones en el exterior. Entonces, noticias que en este momento son muy obvias para el mundo, como que Estados Unidos tortura, o al menos torturó en esos años, en Irak, en Afganistán, que usaba tácticas terroristas, de infiltrados, de bombas, etcétera. Todos esos que, de algún momento, aunque no las sepamos, pero son obvias, por llamarlo de alguna manera, en ese momento no lo eran. Y fue Julian Assange el que filtró, bueno, la plataforma de Wikileaks que él lideraba, el que sacó esos cables, el que era información oficial, que atestiguaban cómo Estados Unidos procuraba la tortura y el terrorismo a nivel mundial. Y lo importante de esto es que, de esos años en la cárcel, aquí el tema, o el debate, si le podemos llamar así, es que Julian Assange se declaró culpable. Y así estuvo el tema que, en todos estos años que él vivió 14 presos informalmente y cinco, ya en una cárcel de máxima seguridad, él decía que no tenía nada que pagar, que él no había cumplido ningún delito, toda vez que toda información de una autoridad pública tiene que ser de dominio público. Entonces, él estaba en la idea de que él no había roto ninguna ley, sobre todo la enmienda de Estados Unidos sobre la libertad de expresión. Para los que son juristas, pueden leerlo, puede haber un debate. Pero finalmente, Julian Assange se escudaba en que la libertad de expresión está por encima de cualquier interés particular dentro de los gobiernos y que cualquier movimiento de los gobiernos es de interés público y sobre todo de la población norteamericana, que es su gobierno. Y entonces, Assange decía que no había crimen que pagar, que él no debía nada, que estaba ejerciendo el derecho a la libertad de expresión. Pero entonces, al declararse culpable, automáticamente se podría decir que la pena es de dos a tres años. Y tomando en cuenta que él ya lleva catorce años y cinco formales, entonces la pena ya se pagó. Entonces, su libertad se consigue al decir que él es culpable y que ya lo ha pagado. Yo, bueno, aquí están debatiendo muchos periodistas de izquierda y de derecha. Yo me quedo y estoy con la postura de que este es un triunfo. Bueno, porque eso es lo formal, lo que les acabo de decir, ¿no? De cómo se hizo el trámite jurídico. Pero esto es un triunfo de las movilizaciones mundiales. En todo el mundo pedían la liberación de Assange porque él no había hecho más que emitir información pública. Él no espió, o bueno, aquí ya Assange dijo que aceptó que se espió. Pero finalmente, lo que está en los leaks de Wikileaks es información como los Panama Papers, y si no son esos en particular, pero es sobre paraísos fiscales, etcétera, que son de interés público. Entonces, su liberación es resultado de movilizaciones en todo el mundo en favor de la libertad de expresión. Entonces, sin esas movilizaciones, por mucho que haya tenido el carácter de razón legal, hubiera sido más difícil o hasta imposible, ¿no? Entonces, esto es algo que de celebrar. Esto es algo inhóspito por las circunstancias y muy trágico, muy tenso y al mismo tiempo inédito. Este era, por Estados Unidos, Estados Unidos tenía el interés claro de que Julian Assange no estuviera libre porque era un ejemplo de que podían filtrar información de los gobiernos de Estados Unidos y el hecho de que esté libre pues es un triunfo de la libertad de expresión y del sentimiento mundial de que lo que hizo Julian Assange, a lo mejor pudiera haber sido ilegal, tal vez pudo haber roto alguna regla, pero éticamente fue correcto, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante tenerlo, ¿no? Y este, aquí vemos cómo llega a Canberra, ¿no? En el video, que aquí ahorita no me sale, pero en el video se ve cómo abraza a su esposa, muy efusivo, la carga en un primer momento, luego le da un largo beso, como de adolescentes, novios. Digo, a mí eso me parece un gesto humano enorme y finalmente, bueno, en la toma abraza a su papá, ¿no? Que esté en Australia. Bueno, nos vemos con la siguiente nota, que es si Trump, perdón, si Biden va a dejarse de ser el candidato a los demócratas. El primer tema, que del por qué o al se habla, es que Seymour Hersh, que es un periodista norteamericano, esta nota es de RT, pero la nota la dio Seymour Hersh, que es un periodista norteamericano, que ha dicho muchas cosas sobre la seguridad interna de Estados Unidos. Por ejemplo, él sostiene que fue Biden el que voló el Nord Stream 2. Ya ha presentado pruebas en sentidos de, bueno, argumentos que son comprobatorios, pero dice que no es de su interés ahorita, este, demostrarlo, porque Seymour Hersh dice que tarde o temprano se va a saber y que se va a ver que tenía la verdad, la verdad de que fue Biden el que los voló. Bueno, esto lo pongo a colación porque Hersh ha dicho varias cosas que se han estado cumpliendo, porque no son profecías de Hersh, son informaciones que él tiene. Es un periodista bien informado y tiene conocidos dentro de Estados Unidos mismo. Y él, miren, el 22 de junio, o sea, hace seis días, dijo que un mal resultado en el debate presidencial entre Biden y Trump podría lograr que Biden decline su nominación. Recordemos que hace dos días fue el debate presidencial entre Donald Trump y Biden a nivel nacional y ese es el punto de quiebre según Seymour Hersh, como abatizino el 22. Y vamos a ver cómo es que no son profecías, sin la información que él tiene. Dice, el periodista asegura que una actuación titubeante de Biden en el debate aumentaría la presión sobre los demócratas para hacer un cambio drástico en la candidatura. En el primer debate presidencial, con miras a las elecciones de noviembre del 24, se llevará a cabo el 27 de junio, perdón, entonces fue el día de ayer apenas, entre el actual presidente Joe Biden y su rival republicano Donald Trump. La atención se centrará, aquí ya está poniendo los puntos para poner atención, en la capacidad de Biden para mantenerse centrado, verbal y físicamente. Recordemos que Biden tiene el ojo encima del mundo, o tiene el ojo del mundo, perdón, encima de él, sobre si tiene la capacidad física y de salud mental para liderar un país, que están las críticas de que ya está un poco senil, o que tiene un poco de demencia senil. Eso lo dijeron su propio médico, que hay una posibilidad. Y Trump, por el contrario, se pueden decir muchas cosas de él en las cuales todos coincidimos, que puede no ser ético. Pero lo que sí es que en su manera de expresarse, de hablar, de enfrentar, es muy locuaz, está muy despierto. Entonces imagínense, si ponemos a alguien como Biden y que se duerme en las reuniones contra alguien como Trump, que ataca, 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 tenemos una candidatura difícil para los demócratas. Así lo asegura el reconocido periodista estadounidense, Simon Harris. En un artículo publicado este viernes, el viernes, ¿qué debió ser? Viernes 21, o sea, un día antes de esta nota, Harris hizo un desglose de los temas que serán realmente claves durante este enfrentamiento político, por lo cual citó conversaciones personales con contactos militares y políticos. Entonces él menciona que es información que le dan contactos militares y políticos cercanos a él. Entonces dice que Harris sostiene que una actuación titubeante por parte de Biden en el debate aumentaría la presión de sus principales donantes sobre el Partido Demócrata para hacer un cambio drástico. Aquí es importante porque no habla de que Biden sea el que se baje solo. No es él el que vea, o su equipo cercano, el que vea la imposibilidad. O sea, no es un movimiento de autocrítica o de autorreflexión, sino es un movimiento en el que sus propios aliados de partido verían que él no es un candidato competitivo y lo bajaría. Se entiende que ellos piensan que de ser Biden el candidato se perdería la elección. Y Harris dice que en caso de un muy mal resultado el jueves, que fue el día de ayer, se espera convencer a Biden para que decline su nominación. Y aquí están los temas. Una política exterior desastrosa, el tema de Ucrania, el tema de Israel, y bueno, menciona que esos son el tema principal. Por lo tanto, ahorita no lo saqué, pero decía algunas notas que Zelensky no pudo dormir después de ver el debate, porque aunque todavía no ha ganado Trump, y puede ser que no gane, obviamente, pero el hecho de que estos temas sean dolorosos para la nominación demócrata, el hecho de que el estar a favor de la guerra de Ucrania sea un golpe en contra a los demócratas, significa que gane quien gane, la guerra no es popular. Entonces Zelensky, así es el mundo del efecto mariposa, como dicen, se agita una mariposa en un lado del mundo y del otro lado se caen montañas. Entonces, aquí es el debate presidencial y por el otro lado el mayor perdedor en este momento es Zelensky, porque queda claro frente a la audiencia de Estados Unidos y del mundo que la guerra no es popular y que al contrario quien sostenga la guerra como necesaria, podría perder la elección. Interesante este tema. Y entonces vamos con el economista. Esta es una antes de la elección. Dicen, Biden y Trump en empate técnico revelan encuestas previas al primer debate presidencial. Esto es interesante. Bueno, insisto, esta es una encuesta previa al debate. Entonces, vamos a bajar un poco, ahí está. Esta es una encuesta previa al debate y es una suma de encuestas, es el promedio de encuestas y vemos, miren, este es el genérico, bueno, es la suma de encuestas. Intención de voto de los candidatos de la Casa Blanca es el promedio de encuestas en Estados Unidos. Al 26 de junio del 2024, o sea, un día antes de la elección, Joe Biden va arriba por 0.1%, tiene el 40.8% de la intención de voto y Trump tiene el 40.7%. O sea, Biden va por encima de Trump en este momento, perdón, previo a la elección, por 1.1%. Y entonces, esto es algo delicado porque, miren, en realidad todo el tiempo Trump, que es el amarillo, el dorado, siempre estuvo por encima de Joe Biden. Dicen, esto ya es algo que puede estar a debate, pero que este cambio se dio después de que, recuerden que Trump fue declarado culpable hace como tres semanas, ¿no? Y que ese fue el inicio del cambio de la tendencia. Entonces, los analistas demócratas dicen que ese pudo ser el cambio, pero que hay que sostenerlo para que entonces la brecha se abra. Pero si el cambio solo se dio y luego se vuelve a cerrar, pues que ya es imposible que Joe Biden pueda remontar. Entonces, los demócratas o los analistas demócratas dicen que este punto que se cruzó, aquí lo vemos, apenitas, este mes en junio, que su misión es que no se regrese, ¿no? Y que por eso entonces es el momento de actuar para que Joe Biden no pierda contra Trump. Y entonces, por eso está bosquejado, para evitar que esto suceda, es urgente que Biden levante y si no levanta ya, cambiarlo por un candidato demócrata que se levante, ¿no? Seymour Hersh, aquí creo que no aparece en esta nota en particular, ah, sí, miren, sí aparece, dice que en caso de que decline Biden, su sucesor sería, hay dos, puede tratarse del gobernador de California, Gavin Newsom, o J.B. Pritzker, gobernador de Illinois. Entonces, para Hersh, perdón, para Seymour Hersh, esos son los dos posibles candidatos que podrían reemplazarlo, ¿no? Ojo con ellos, ojo a su desenvolvimiento político, porque el hecho de que estén considerados suplentes de Biden, independientemente de si se hace o no el cambio, ya los pone como dos personas dentro del tablero de Estados Unidos, ¿no? Y entonces, finalmente, y con esto cerramos, es que yo leí ya varias notas de esto y hay mucho de que hablar de esto, del debate de Biden y contra Trump, pero esta nota es lapidaria, ¿no? Porque es el New York Times, ¿no? Es un vocero de los capitales norteamericanos, es un vocero de la política norteamericana, de los grandes poderes norteamericanos, y la nota dice eso que estamos viendo, Biden contra Trump, seis conclusiones del primer debate presidencial, uy, este, esta nota es lapidaria, ¿no? En un enfrentamiento tenso y personal, el presidente Joe Biden no logró mitigar las preocupaciones sobre su edad, Donald Trump expuso con contundencia sus argumentos, con afirmaciones descabelladas y exageradas, y los moderadores se mantuvieron al margen. Si Seymour Hersh, que recordemos que es un periodista norteamericano, no es de afuera, menciona que tenían los ojos puestos en el debate los aliados del mismo Biden, esta nota es una vocería de que no le van a dar más tiempo a Joe Biden, que aquí con eso están diciendo que no logró mitigar las preocupaciones sobre su salud mental y su edad. Joe Biden estaba puesto a prueba por sus propios aliados, recordemos que son los donantes, aquí le llaman que son los que ponen el dinero para la campaña, y el subtítulo es contundente, no logró superar las preocupaciones. Entonces, dice, ¿cuáles son estos seis? Yo les invito a leerles en el New York Times, recuerden que es de suscripción y de pago, pero pueden ver una me parece CO2 al mes, entonces, aquí le estamos viendo y, miren, vemos que la primera, la primera conclusión es que el debate expuso la mayor debilidad de Biden, uy, esto ya es, que ya le van a dar las gracias, los aliados de Biden esperaban desesperadamente que pudiera ofrecer una actuación dominante para calmar las persistentes preocupaciones de los votantes sobre su edad. Ese sueño murió en cuestión de minutos. Ya, con eso, ya, y lo demás, pues, insisto, los invito a leerla porque esta nota va a quedar para siempre, ¿no?, de que marcó el punto. Segundo punto, Trump presentó sus argumentos sin obstáculos, lo mismo, aquí ya se explica solo, es que Trump no pudo, perdón, Trump no dejó más que de exponer lo que es, ¿no?, puede ser eso bueno o malo, no, no siempre tiene que brillar, pero el punto es que nadie le metió el pie, entonces Trump se fue liso durante todo el bate a juicio del New York Times este, y dijo Trump, en semanas previas Trump dijo en privado a sus asesores que sabía que había metido la pata y alejado a los votantes con su comportamiento beligerante en 2020, miren, Trump aparentemente es más autorreflexivo, sus ayudantes quienes esperaban que no volviera a caer en ese patrón estaban encantados con lo que vieron de él el jueves por la noche, entonces tenemos los aliados de Biden estaban decepcionados porque no logró superar las preocupaciones pero al contrario los aliados de Trump han logrado volver a tomar y recuperar confianza porque ya vieron que Trump no es un loco irreflexivo, eso insisto nadie lo esperaba en este punto pensaban que Biden iba a ser el autocrítico, dice que el orden de los temas ayudó y que este ah sí, ya, ya, continuamos entonces decíamos que el orden de los temas ayudó a juicio del New York Times que fue casi fue casi antes de la mitad del debate cuando salió a relucir la reciente condena por delito grave de Trump, recuerden es el juicio del que hablamos la única persona en este escenario que es un delincuente convicto es el hombre al que estoy mirando ahora mismo dijo Biden en un momento más fuerte ahí a medida que avanzaba la velada la disciplina de Trump fue decayendo empezó a hacer afirmaciones más descabelladas como que Biden era un candidato de Manchuria que estaba siendo pagado por China y que todo el país está explotando por su culpa bueno aquí lo que dicen es que Trump no paró de hacer sus declaraciones de las que ya sabemos decía yo que a muchos les puede caer gordo a mí me cae gordo pero hay gente que le cae muy bien entonces el hecho de no ponerle un pero y que se expresara pues en términos de la elección es positivo para Trump porque permite ser escuchado por como es y bueno el debate fue más personal que político se entiende que hubo muchos ataques y los moderadores no intervinieron eso es importante porque dice el Times New York Times perdón que antes del debate la gente de Biden intentó presionar a los moderadores de la CNN Jake Tapper y Dana Bash para que comprobaran enérgicamente cualquier afirmación falsa de Trump o sea querían que ellos tomaran posición activa para detener a Trump para que no hablara no que debatieran con él sino que dijeran eso es falso pero la CNN se limpió las manos y dijo que no que cada candidato debe desmentir lo demás entonces es importante porque si era una necesidad de Biden parar que hablara Trump y no lo lograron el hecho de que Trump hablara y hablara y hablara fue positivo para Trump y miren Trump sigue sin aceptar los resultados electorales entonces todo esto marca el 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 escenario rumbo a la elección en el que Trump se vuelve más Trump no no cambia y Biden se va desmoronando como alguien que no sabe llegar a a ponerse frente a Trump ¿no? dicen que la pantalla dividida perjudicó a Biden la pantalla dividida es esta que vemos ¿no? que todo el tiempo estuvo entonces aunque hablara Trump Biden no dejaba de ser enfocado dice ¿dónde estamos? abajo dice que la pantalla dividida perjudicó dice las dificultades de Biden no solo fueron evidentes cuando hablaba durante largos intervalos permaneció en silencio con los ojos desorbitados y la boca abierta la pantalla dividida de la CNN de ambos candidatos mostrada a lo largo del debate ofreció poco respiro a un presidente que seguía intentando aclararse la garganta en los primeros instantes Trump en cambio sonreía atentamente y esperaba su oportunidad para atacar este tipo es tres años más joven y mucho menos competente dijo Biden en un intento de contragolpe a Trump relacionado con la edad si Trump no es tampoco tan joven solo es tres años más joven que ya a esa edad ya todos son viejos pero bueno al menos Trump tiene mucho aire para seguir atacando y bueno entonces aquí la pregunta a manera también de conclusión es que si Hirsch que es un periodista que está inmiscuido en los grandes temas de la política norteamericana dice que si Trump no levantaba en este debate como vimos el resultado de las encuestas recordemos que antes del debate Trump Biden perdón por primera vez en esta campaña superó a Trump por punto uno cero punto uno por ciento y que entonces es momento de separar la brecha según los analistas de demócratas y que no había que permitir que se regresara a la anterior tendencia en la que Trump la lideraba entonces que es el momento de actuar por eso Hirsch dice que la gente de los demócratas estaban con la expectativa hoy de que el debate favoreciera a Biden pero si no le favorecía que era momento exacto para cambiar de candidato que como vimos están pensando en el gobernador de Illinois y el de California entonces esa hipótesis estaba en el aire o está en el aire aún cuando viene este periódico o este encabezado de el New York Times sobre el balance del debate y la conclusión es clara y concisa Biden no logró superar los miedos de sus votantes sus aliados y donantes que ponen el dinero y ponen el trabajo para que Biden sea el que candidato no solo no lograron superar los miedos que tienen con Biden sino que se profundizaron entonces esta columna del New York Times viene a cerrar la hipótesis de Simon Hersh que es que van a cambiar a Biden como el candidato con eso nos despedimos les agradecemos su atención y nos vemos en la siguiente cuídense adiós